¿Os gustaría ganar la próxima liga de Tebas y Negreira en el Camp Nou? Pues atentos a este vídeo ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Se ha sorteado el calendario de primera división para la temporada 2024-2025 temporada en la que el Real Madrid va a intentar revalidar el título de campeón de liga de esta liga Amazon de Tebas y Negreira una liga que va a tener un final, un fin de fiesta curioso un calendario bastante potente para el Real Madrid para el equipo de Carlo Ancelotti en las últimas jornadas un clásico, el del partido, el de la segunda vuelta que va a ser más tarde que nunca hacía muchos años que el clásico de la segunda vuelta no se celebraba en una fecha tan tardía ahora vamos a hablar de eso porque, claro, se te pone encima de la mesa la posibilidad de poder ganar la liga en el Camp Nou o poder incluso recibir un pasillo en el Camp Nou y algunos dirán, bueno, también puedes perder la liga en el Camp Nou pero es que este es un canal madridista no nos vamos a poner aquí en plan dramas a decir en la jornada no sé cuánto podemos perder la liga en el Camp Nou porque es que entonces iba a aparecer esto o cualquier cosa y hemos venido a jugar, vamos a ser optimistas vamos a ponernos picantotes, vamos a creer que este año se va a repetir el éxito yo creo que sí, lo digo a 18 de junio de 2024 el Real Madrid va a ganar la próxima liga creo que el Real Madrid va a ganar la liga 2024-2025 y que al igual que ha pasado en la anterior campaña ni Negreiras, ni Cantalejos, ni Clos Gómez, ni nada van a poder con el equipo de Carlos Ancelotti pero bueno, eso ya lo iremos viendo a lo largo de la temporada para empezar aquí tenéis la primera jornada de liga la primera jornada que se va a celebrar en el fin de semana del 18 de agosto seguramente el Real Madrid juegue el domingo o bien el lunes porque recordemos que el Real Madrid el día 14 de ese mismo mes tiene la final de la Supercopa de Europa contra la Atalanta un partido que se jugará en Varsovia Athletic Club Getafe Betis Girona Mallorca Real Madrid el Real Madrid debutará ante el ex equipo de Javier Aguirre Las Palmas Sevilla Villarreal Atlético de Madrid Valencia Barcelona estreno potente del equipo de Flick en Mestalla Real Sociedad Rayo Vallecano Celta Alaves Atlético Sasuna Leganes y el Real Valladolid en su regreso a primera jugará contra el ganador de la final del playoff entre Español y Oviedo es decir, el Real Valladolid debutará en el estadio José Zorrilla debo decir que me ha hecho bastante ilusión ver las bolitas del Real Valladolid la verdad, después de un año en segunda verle otra vez en este calendario, en este sorteo de primera división ha sido bastante bonito por cierto, el Real Valladolid Real Madrid, que es un partido en el que siempre me fijo por ver cuando se juega fin de semana del 26 de enero o sea que ya se pueden abrigar todos los madridistas que quieran ver el partido en el José Zorrilla y que me quieran invitar a comer además, que yo estoy encantado porque en esas fechas salvo que la cosa venga un poco trastocada va a hacer bastante frío a orillas del Pisuerga vamos a ir metiendo el bisturí en el tema del calendario seguramente lo que más se pregunten algunos es ¿cuándo son los clásicos? pues aquí lo tenéis ya en pantalla primera vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu en la jornada número 11 Real Madrid Fútbol Club Barcelona el 27 de octubre os quiero recordar que esto es orientativo se pone siempre la fecha del domingo o el día domingo pero luego el partido se puede jugar el sábado se puede jugar el domingo incluso se puede jugar el lunes que ha habido algún clásico que se juegue el lunes pero vamos, que el fin de semana del 27 de octubre el último fin de semana de ese mes se disputará el primer clásico oficial de la temporada en España y ya en la segunda vuelta en el Camp Nou salvo que haya un retraso descomunal en las obras del nuevo Estadio Blaugorana el clásico se jugará en la jornada número 35 el 11 de mayo fin de semana justo anterior a mi cumpleaños que es el 13 de mayo por cierto, espero que Madrid me haga un buen regalo es a falta de poquitas jornadas recordemos que la liga tiene 38 jornadas estamos hablando de que se va a jugar a falta de 3 podríamos tener, repito alirón o pasillo dependiendo de cómo se dé la liga pero siendo el Real Madrid favorito como yo creo que va a ser pues una de dos o se va a decidir el título en esa jornada o va a estar bastante cerca pero hacía mucho tiempo, repito que no veíamos un clásico de la segunda vuelta en una fecha tan tardía esta temporada pasada ha sido en la jornada número 32 en la temporada anterior en la jornada 26 en la anterior jornada 29 en la campaña 2021 fue en la jornada 30 en la 19-20 y en la 18-19 en ambas fue en la jornada 26 el segundo clásico o el clásico de la segunda vuelta y te tienes que ir hasta el año 2018 para encontrar un clásico tan tardío en este caso en la temporada 2017-2018 el clásico de la segunda vuelta fue en la jornada 36 y al igual que ha pasado este o que va a pasar esta próxima temporada se celebró en el Camp Nou por cierto, en este sentido mi medallita que me voy a poner porque el 15 de mayo puse esto en Twitter me juego el patrimonio de Iñaki Angulo a que el clásico liguero de la segunda vuelta de la próxima temporada se juega sí o sí en Barcelona para que la Chavineta pueda pisar el Camp Nou he fallado en lo de la Chavineta porque Xavi ya no es entrenador del FC Barcelona pero estaba clarísimo que el Barça-Real Madrid se iba a jugar en la segunda vuelta para que el equipo de Joan Laporta pudiera estar ante su gente en su nuevo estadio una manera de también vender mejor el producto por parte de Javier Tebas pero que lo digo porque como luego te comentan que es un calendario que no está para nada orientado pues estaba clarísimo que el clásico de la segunda vuelta se iba a jugar en el Camp Nou y yo no es que lo diga ahora y suene ventajista no, no, es que el 15 de mayo ya lo apunte y finalizamos el vídeo con el calendario completo del Real Madrid gracias a la cuenta afición Real Madrid en Twitter ya lo estáis viendo en pantalla el Real Madrid arranca la liga en Mallorca como ya sabíais el 18 de agosto una semana después el día 25 recibe al Real Valladolid en el Santiago Bernabéu y la primera jornada entre semana será ya el 28 de agosto donde el Real Madrid viajará a Gran Canaria para jugar contra las palmas del señor Falconetti en la segunda vuelta como os dije el final es frenético tienes el encuentro del Camp Nou dos jornadas después viajas al Sánchez Pizjuán y cierras la liga en casa contra la Real Sociedad pero es que en la jornada 32 recibes al Atleti Club es un final de temporada bastante potente en este sentido tienes salidas fuertes en esa segunda vuelta como la del Camp Nou como la de Villarreal el Benito Villamarín también e incluso el Sánchez Pizjuán pero también tienes partidos en casa contra equipos importantes como el partido ante el Atleti Club lo tienes el de Santiago Bernabéu en la segunda vuelta también contra el Atlético de Madrid jugarás en el Santiago Bernabéu el 9 de febrero o el fin de semana del 9 de febrero jornada número 23 por cierto el derbi de la primera vuelta será el 29 de septiembre en el Metropolitano creo que es un calendario bastante más parejo por así decirlo que el de la temporada pasada que sí que es verdad que el Real Madrid se encontró los partidos grandes de la segunda vuelta en el Santiago Bernabéu en este caso está algo más dividido es verdad que tienes que ir al Camp Nou tienes que ir al Pizjuán tienes que ir a tal pero también es cierto que en la primera vuelta o en esa segunda vuelta recibes al Atlético de Madrid recibes al Atleti Club recibes a la Real Sociedad o sea que hay un poquito de todo en ese sentido pero debo reconocer que me pone bastante picantote el hecho de ir en la jornada 35 al Camp Nou porque es muy posible que la Lega o se vaya a decidir ya o esté a punto de decidirse y lo de dejarla a vista para sentencia sentenciarla o que te hagan el pasillo en el propio Camp Nou la verdad es que pone mucho pone mucho las cosas como son y es algo pues que uno sueña no estoy diciendo que vaya a suceder obviamente pero vamos a ser optimistas no voy a hacer un vídeo aquí orientado a que el Barça va a solucionar la Liga en la jornada 35 porque si no va a aparecer esto de todo menos un canal madridista pero bueno que ahí tenéis este vídeo un vídeo típico un vídeo que hay que hacer todos los años con el calendario del Gran Madrid empieza en Mallorca luego acaba en el Santiago Bernabéu cuando son los clásicos cuando son los derbys cuando juega contra el Real Valladolid que es algo que todos queréis saber y cuando de hecho tiene que visitar el José de Rulla que será en el mes de enero más adelante ya en agosto septiembre se conocerá también el calendario de la Champions para ir encajando todas las piezas de momento lo que sabemos es ese calendario Liga que el 14 de agosto jugará la Supercopa de Europa contra la Atalanta que luego a mitad de temporada habrá una Supercopa de España que también hay Copa Intercontinental esto va a ser una locura de temporada que arranca en menos de dos meses así que a descansar que van a venir curvas gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente en el siguiente en el siguiente Gracias.